El momento oportuno y ya, abren las compuertas, sí, están en carrera, viene afuera Rai Nospoy con Tiuna en lucha por la primera posición en sus primeros 200 metros, muy cerca le siguen a medio cuerpo Super Witch que está al centro y junto a la valla interior Soudon Salsa cuando van ahora al poste de los 900, Soudon Salsa cabeza al frente, Tiuna para el segundo lugar al pescuezo nada más adelanta por fuera de ellas Rai Nospoy y estas tres en fuerte lucha por la primera posición en el poste de los 600, Tiuna, pescuezo en la delantera para el segundo Rai Nospoy a unos tres cuerpos, Soudon Salsa para el tercero a tres, en el cuarto Super Witch que despega un cuerpo sobre la negra noche, entrando en la recta final, Tiuna a la delantera despega cuerpo y medio para el segundo lugar se defiende Rai Nospoy aquí en los 150 metros finales, Tiuna dos cuerpos y medio al frente la negra noche pasa al segundo pero Tiuna se ve firme aquí en los últimos 25, ganó por casi dos cuerpos la negra noche para el segundo, el tercero de Little Gardens, el resto atrás con Irish Thunder en la última posición y en la última posición entre. Nuestrar tiuna nueva amigas. L fuel es una dasma��Shav. Artyla sigue.: Ahora ya estábuitando. Tiena, tenemos una gran cantidad de hum trove. Perfecto. Alegrar tu Blue튼 y te siga. Tiena que bueno, que salam parencia. Choate luego, que te sigan parere, rete a meterse másiantil, Gracias.